Buenas tardes, nos encontramos un miércoles santo más en los aledaños de este convento de Santa Clara para llevarlas a cabo a vuestros hogares, llevar la retransmisión de esta hermandad de nuestro Padre Señor de la Humildad y Paciencia Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís En esta retransmisión me van a acompañar a Francisco José Cortés, buenas tardes Buenas tardes Antonio Pepe del Pino Buenas tardes Antonio Y en los aledaños, en el interior de la capilla, estará Alberto Márquez Buenas tardes compañero Que vemos como son las 8 y 4 minutos y ya la Cruz de Guía avanza por la calle Santa Clara Y va saliendo el primer tramo de Nazarenos que acompaña al Paso de Misterio, ¿verdad Paco? Sí, como vemos ya la Cruz de Guía enfronta la calle Santa Clara con paso cortito pero firme Perdón, ¿se me escucha ahora? La Cruz de Guía ya va subiendo a la calle Santa Clara como estaba diciendo, con paso cortito pero firme Informarle a la gente, si no Alberto lo dirá ahora mejor desde el interior del templo Que la cofradía ha decidido no realizar el pregón del ángel, ¿verdad Alberto? Sí Paco, buenas tardes Pues un poquito antes de las 8 de la tarde El hermano mayor Antonio García Lizana Se ha dirigido a sus hermanos y les ha comunicado Que van a realizar su estación de penitencia en esta tarde de miércoles santo Pero que para aligerar un poquito lo que es esta estación de penitencia Van a prescindir del pregón El pregón que cada miércoles santo a la salida realiza esta hermandad Pues porque al parecer a últimas horas de la noche Parece que hay cierto riesgo de que haya precipitaciones Y por eso esta hermandad ha decidido hacer por lo menos el camino de ida Hacia los cantillos con un poquito más de celeridad de lo habitual Lo cierto es que se ha rezado el rezo típico de esta estación de penitencia Un poquito antes de salir Y se ha pedido eso, mucha cautela Sobre todo con los niños pequeños Por si pasase algo, si hubiese algo de lluvia Y también pues se ha pedido que en ningún momento se deforme O que se vaya, se disperse la confrateria Si la lluvia hiciese acto de presencia También decir Que se ha dedicado una levantada Del paso del Señor De la humildad a todos los hermanos difuntos Que este año pues por un motivo u otro Han dejado este mundo Y también esta confradía La verdad es que ha sido un momento muy emotivo Que hemos podido vivir hace escasos minutos Y ya se encuentra No sé si lo podéis ver Pues el cuerpo de acólitos dispuesto en la puerta En el mismo dintel de la puerta de Santa Clara Y esto parece que con mucha celeridad Pues va a salir el Señor a las calles de Marchena Pues pronto veremos el paso Y esperemos que la lluvia Que por lo que estábamos viendo antes El parte meteorológico amenazaba con agua A partir de las once de la noche Esperemos que se equivoque Que al menos se retrase un par de horitas Y deje que la confradía transcurra Lo más tranquila posible Ya vemos el cuerpo de acólito Como decía Alberto Un estandarte sencillo Y poco a poco vemos como En estas calles, en estos años de Santa Clara Se escucha, ya se va viendo el bullicio De la gente que está expectante Ya que el pasado domingo de Ramos Nos quedamos con la falta De poder disfrutar en las calles Con la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz Y María Santísima de la Palma Y parece ser que este miércoles santo Se presenta totalmente perfecto Esperemos que podamos completar este miércoles santo Sin ningún altercado de lluvia y nada También destacar los faldones Que este año estrena el Señor de la Humildad Que han sido donados por los costaleros Y que lucen magníficos en estos momentos En el paso Hay que resaltar por ejemplo La Cruz de Santiago Que está, como decimos, en la delantera En el faldón delantero Y el color floral que este año lucirá El Señor de la Humildad Son claveles rojos, sangre de toro La verdad es que es muy peculiar También como siempre Esta hermandad a la hora de elegir El color de las flores Que acompañan al Señor de la Humildad Alberto, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecta Perfecto Vale Una pregunta Teníamos aquí la duda De si la cofradía en algún momento Ha pensado recortar el recorrido O alguna alternativa Pues la verdad que En el caso de Agua Antonio García Lizana Como decimos Se ha dirigido a sus hermanos Y les ha dicho Les ha dicho Que no Que no van a recortar el recorrido Pero sí que van A hacerlo a un paso Más acelerado Y bueno Esperemos que la lluvia Como decimos No haga acto de presencia Que no haya que recortar Que no haya que Ir demasiado rápido Y bueno Esperemos disfrutar Del Señor de la Humildad Y María Santísima de los Dolores Por las calles de Marchena Deciros también compañeros Que en este momento El Señor de la Humildad Los costaleros Se han puesto en pie Y se acercan Poquito a poco Hacia el dintel de la puerta Pues pronto lo tendremos En la puerta La primera cofradía De este año Ya que el Domingo de Ramos No pudimos disfrutar De la Hermandad de la Borrequita Y también decirle a la gente Que ya sabrán Que este año Puede ser un estreno Que después de algunos años La agrupación musical El dulce nombre de Jesús Acompaña de nuevo El paso de nuestro Padre El Señor de la Humildad Y Paciencia Una estampa Que los que tenemos Ya unos años Y lo recordamos Desde pequeños La verdad que Nos parece bastante entrañable Muy bien Hablando de este año Otro lado Verdad Han vuelto Y algunos Han vuelto La gente de peso De la Hermandad Los antiguos Como les gusta Y la verdad Que Un poquito más a tierra Guardar silencio Porque ya vemos Como está saliendo El paso Del Señor de la Humildad Tocado por la agrupación musical Los antiguos Después de estos años Con tu presencia La chau La chau La chau La chau Va a poner en pincel La chau La izquierda atrás Y la primera más chansonada es Consuelo Gitanas Otro estreno a destacar es el cambio de los capataces de vestir tulica a vestir traje de chaqueta Compañeros deciros que en este momento están cayendo algunas gotitas aquí en la plaza de Santa Clara en el patio de Santa Clara y bueno esperemos que solo sea eso unas gotitas parece que están apretando cada vez más pero como decimos solo son gotitas en estos momentos el paso sigue discurriendo hacia adelante y la metodología que nos ha actuado En eso Alberto en una gotita nada más porque el pueblo de Marchena estamos ansiosos deseando de poder disfrutar de esta hermandad de Santa Clara con esta imagen del Señor que ahora mismo está espléndido con ese monte de claveles rojos y este pequeño detalle de los morados que perfectamente su grupo de hermanos ha exhornado en el día de ayer para este paso de misterio al igual que posteriormente veremos el paso de la virgen que está exornado precioso y que ganas teníamos de escuchar a la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús acompañando al Señor de la Humildad desde mediados de los años 90 no lo hacía Podemos ver también ahora mismo este perfil del Señor que suerte tenemos gracias a los medios de comunicación de poder tener muchísimos detalles que quizás a pie de calle se nos pasan se nos pasan rápido y no percibimos esto se nos pasan rápido vamos vamos Venga los valientes con ellos Que más buena Venga con ellos Venga los valientes con ellos Toma 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 Y el pueblo aplaude el magnífico trabajo de esta cuadrilla del costalero La cuadrilla comandada por Francisco Duñez Que lleva ya varios años de gran trabajo Que se refleja en la evolución del andar de este paso Que poco a poco ha ido mejorando Vemos también Pepe, vemos que nuestras cámaras nos lo enfocan Vemos también esos faldones Que ese año este paso de estrena, este paso de misterio Faldones que han sido posibles gracias al trabajo y al esfuerzo de los costaleros Sonos faldones realizados en aplicación Realizados los talleres de Juana María de Albaida Juana María Ibañez de Albaida Y al final del misterio Disfrutemos con los sones de esta agrupación musical Que parece que viene al paso Cuánta gana había de excusarlo otra vez De la humildad Forma parte de la historia de este pueblo Podemos ver el gran público que congregado en torno a esta capilla de Funtaclara Este año el invitado de honor de esta centurita Toda la calle está completa Hace disfrutar con su andar, su andar tan peculiar Y tan marcial Bastante, bastante diría yo El paso sigue firme para calle Santa Clara para arriba Ahí vemos las puertas de ese nombre La agrupación musical Vemos bien como hemos comentado Como el paso avanza rápido Esta hermandad lleva un paso rápido Como hemos bien comentado al principio De esta transmisión ¡Gracias! Y aquí vemos también nuestras imágenes A mano de los reyes También que ha sido otorgado este año Para Tertulia Cofrade Con el galardón del llamador de plata Que también acompaña a esta centuria Al igual que A esta centuria también la acompañan este año Como invitado de honor El hermano mayor Antiguo Como es Antonio Ruiz Molina Cierto Un gran hombre también Ha hecho un gran trabajo Cuatro años Larguísima chicotada La del misterio del señor de la realidad Y recordemos que aún no ha parado Desde que ha salido Vemos como todo el mundo Mira expectante Todo lo que va ocurriendo En esta calle Vemos como yo decía Mira hasta donde llega Paco Pepe Hasta donde llega el público Toda la calle Santa Clara No queda No se ve ¿No se me estoy ocupando La calle Santa Clara? Como se dice No cabe ni un alfiler Esta calle siempre Año tras año Se ha borcado con este misterio Y no podía ser menos Es su calle Son su gente Son esas personas Que durante todo el año Vienen a ver la Santa Clara A llorarle A rezarle Y a pedirle por su familia Y por ellos mismos Y vuelvo a resaltar El alto nivel de la agrupación Alberto ¿Me escuchas? Sí, te escucho compañero Y vamos a comentar Que tú que estás En Santa Clara ¿Qué está ocurriendo ahora mismo Ahí dentro? Bueno Primero destacar Que el grupo de abuelos De Marchena Están aquí Disfrutando Presenciando Esta magnífica salida De esta confradía Un momento muy emocionante Porque ellos también Se han emocionado Con el señor de la humildad Por las calles de Marchena Y deciros que Ya están discurriendo También los primeros tramos Del paso de Palio De María Santísima De los Dolores En estos primeros tramos Como decimos Pues se ven A muchos pequeños Que bueno Van desprovistos De su antifaz Y que Muchos En muchos casos Es su primera estación De penitencia Vemos esos sirios Como han cambiado De rojo a blanco Y bueno También vemos ya Como salen las presidencias Y están ahora mismo En el dintel De la puerta De Santa María De Santa Clara Perdón ¿Ha levantado el paso De Virgen Alberto? Todavía no Todavía está La Virgen En el altar Ahora mismo Me voy a acercar un poquito A ver si puedo Verla con mayor claridad Y no Ahora mismo se está tocando El llamador No sé si lo escucháis Y en unos momentos Puede tendremos A María Santísima de los Vales Como dice En su cuarta Entre naranjos y flores Por las calles de Marchela Bueno pues cuando levante No pide paso Alberto Poquito a poco Va avanzando ya La Virgen de los Dolores Por esta nave central De la capilla De Santa Clara Van saliendo los últimos Tramos La bandera Mariana Que en este momento Va a atravesar El dintel de la puerta Y Quiendo los dolores Este año Va este año precioso La Virgen Lleva un exorno floral blanco La verdad es que La verdad es que las esquineras Recuerdan un poquito A estas flores de los años 80 Que eran un poquito más abundantes Un poquito más exagerados Pero en general una composición muy fina Unas flores la verdad muy raras Que no alcanzo a aprender Pero que la verdad Realzan más si cabe la belleza en este En esta Chena Yo esta mañana Alberto Que tuve la oportunidad Hacia el mediodía De pasarme por Santa Clara Ya que esta mañana La hermandad Costumbre de aquí De nuestro pueblo Tenía abierto el templo Para la visita de los hermanos Y devotos Estuve contemplando Los dos pasos Y Y el paso de la Virgen Como bien comentaba Lleva un exorno floral Muy bonito Un combinado de flores blancas Atípico Son francesillas Porque preguntaron Porque la verdad Que desconocía mucho De los nombres de las flores Que llevaba Y me comentaron Que eran francesillas Flor de cera Conejito Pompones Y margaritas Y el tocado de la Virgen También hay que destacar También la gran labor Que realiza el vestidor De esta imagen Conjuntamente con el grupo De camareras Y donantes de sangre Humildes Que es gesto de vida La verdad es que Es una inscripción muy bonita Y que describe a la perfección Lo que hacen tantas y tantas personas Esa vida Que siguen dando gracias A los órganos Que por desgracia Otros ya no necesitan En la imagen Hemos visto En este momento Toda la Hostaleros de María Santísima de los Dolores Se están fotografiando Para inmortalizar Este momento Este miércoles Santo 2013 Y ya están tomando Sus posiciones Yo creo que En breves minutos Podremos Decimos A María Santísima de los Dolores Por las calles de Marchena Decía que en la imagen Habíamos visto Algunos paraguas abiertos Pero son frutos También de Del miedo Que tiene la gente A las gotitas de agua Nosotros nos encontramos En la furgoneta La verdad que hay Algunas que otras gotitas En el cristal Pero no es para armarse Bueno hay que decirle La gente Esperemos Que Semana Santa Está prohibido llevar Con total normalidad Porque eso parece Que atrae un poquito más A la lluvia Así que todo el mundo Que nos esté escuchando Que salga desprovisto De ese paraguas Que disfrute de las cofradías Y que tampoco pasará nada Si nos mojamos un poquito Yo creo que Esta Semana Santa Va a salir bien No vamos a tener Ningún percance Así que Hay que salir Pues la tranquilidad De que De que todas nuestras cofradías Van a hacer Su estación de pertencia A partir de Los pronósticos Para estos días Nos dejan Nos tienen Con total incertidumbre Estamos todo el día Mirando al cielo El famoso Maldonado Es la persona Más odiada Si decirlo En estos días La verdad que sí El más odiado Y el más buscado Nos trae a los cofrades De cabeza Vamos Día Noche Mirando La previsión Acabamos de escuchar A David Romero Ahí está Esa levantada Del paso de Palio Que me imagino Que al igual Que el paso de Misterio La pondrá ya En nuestra puerta Y Harán esa parada Que deben de hacer Por obligación Antes de la salida Pero también Dos a salida Desde luego Gran trabajo De los 30 Como decimos María Santísima De los Dolores Llegando ya casi Al dintel De la puerta Tendrá que hacer Un breve giro También Y bueno Hay que comentar Que esta es Una de las salidas Más difíciles De la semana Santa Marchenera Difíciles y bonitas Alberto A la vez Bueno Bonita Para que esté Fuera del paso Eso La verdad Que el que está Dentro de un paso Y Tiene la oportunidad David Romero Vemos como Haciendo los tramos De una forma rápida Con 30 costaleros Que harán posible Un año más El milagro De tener a María Santísima De los Dolores Por nuestras calles Otro miércoles Santo más Vemos también Algunos de los pequeños Que son parte importante También en este cortejo Penitencial La cantera Cofrade Buena cantera Creo que en su cara Se refleja la ilusión De todos y cada uno De estos hermanos Que ahora mismo Vuelve a sonar el llamador A ver si Alberto Nos deja con el sonido En el interior De Santa Clara Ya vemos el cuerpo De acólitos y ciriales Ordenados y mandados Por la figura Del pertiguero Un cuerpo de acólitos Sobrio Que le da una salida Al cortejo También importante Cuerpo de ciriales Que la hermandad Adquirió en estos pasados años La verdad es que esta hermandad Poquito a poco Entre el cuerpo de acólitos Los antifaces de terciopelo Están consiguiendo Una seriedad Digna de alabar Gran acierto de la hermandad En poner los antifaces De terciopelo Y que más de una hermandad Se tendría que amuntar Más que nada Por la uniformidad Porque hay cortejo En el que vemos Mucha variedad de colores Y vemos ya el paso De la Virgen de los Dolores Como va girando Al cancel de la puerta De esta capilla De Santa Clara Y que olor Y que ilumina Y que como ilumina La verdad La candelería Completamente encendida De María Santísima de los Dolores Un deleito Va remirando poquito a poco Ya podemos ver Ese zona floral Nuestras imágenes precioso Y un tocado sencillo Sin muchas alajas Con muy poco Solamente salta su cara Que Teniéndola a ella Hace falta muy poco Preciosa También destacar Esa capillita Con Santa Clara A los pies de la señora Esa Virgen Santa Clara Parece de marfil Que Bueno También Hace la composición Con todo El conjunto Que realzan Las flores Los varales El palio La candelería Que pena Que no podamos Que a nuestros hogares A nuestros hogares Nos lleguen Este olor A incienso Que ya se respira Por aquí El falso carría En estos momentos Y que Va a comenzar ahora La maniobra La difícil maniobra De Los costaleros De los hermanos costaleros De Doblar los zancos De En definitiva De hacer posible Que María Santísima De los dolores Este Pues en unos minutos ya En esta Plaza de Santa Clara Y vemos En El enciendevela Que tiene también Un gran trabajo El tío De la caña Esperemos que el viento Se porte Estupendamente Con esta Armandad Esta noche Vemos que la cofradía Ha salido rápida Habrá tardado Una media hora Aproximadamente ¿Verdad Pepe? Ha puesto La cruz de guía En la calle A las 8 de la tarde Y ya son las 8 y media Y el palio Se dispone a salir Dino de alabar También La coordinación Que realiza El diputado mayor De gobierno Suena el llamador Ya lo anunció la junta Iban a acelerar Un poco el ritmo Para Por si Hubiera riesgo Ayer tuvo un accidente Y desgraciadamente No va a disfrutar Con su señor De la humildad Desde allí Nos estará acusando Y Que la virgen Lo ponga bueno Rápido Quiero ver la bola Ahora de verdad Los zancos en el suelo Todos por igual Valiente Este Es una levanta Que ha ido dedicada A un hermano costalero Que al parecer Ayer tuvo un accidente Y que hoy No va a poder Acompañar A María Santísima De los dolores Bajo sus trabajaderas Ahí observamos la maniobra Previa a la salida Y muy poquito a poco El paso avanzando Avanzando a las órdenes A las órdenes Del capotaje Con la izquierda Atrás Tranquilito la llamada Sin llamar Ya vamos para la calle Con ella Que nos salimos nosotros Adereza adelante Que a Javi los valientes Ahí Adereza adelante Bueno La izquierda Atrás Bueno Y el pueblo Una vez más Rompen el aplauso Para recibir A Nuestra Señora De los dolores Un año más Miércoles santo Decía David Romero ¿Quién dice Que no salimos nosotros? Pues aquí está María Santísima de los dolores Y al cielo Que se va Y con valentía Alberto que ha salido Y ahí tenemos al palio En el patio De Santa Clara Que sería De nuestro miércoles Santo Y María Santísima de los dolores Mirando al cielo De Marchena Y una saleta que suena La banda De música Castillo de la Mota Que acompañará Esta noche Al palio De María Santísima de los dolores Y escuchamos la saleta Paco La novicia Más bonita La novicia Más bonita Mi bien De los dolores Como reza la tradición Como cada miércoles santo La novicia Más bonita La Virgen de los dolores Sala a las calles De Marchena Caras de emoción Muchos sentimientos Que se acumulan En estos momentos Y más en un día Como hoy Casi un día De muchos nerviosismos Sin saber Qué iba a pasar En esta tarde Noche La incertidumbre Entre los hermanos Con las noticias Que se recibía De Sevilla Es decir Tiempo Es la lluvia Muchas ganas Que tienen de salir Y de nuevo Suena el martillo Por parte de David Rosperón Por todas las criaturas Que están aquí sentadas En la fila cero Dos por igual ¡Valiente! ¡Aste! Por los abuelos de Marchena Me está levantado Ole, ole y ole Como ha levantado Este paso Te marcha Y suena madre la humildad Correcto Me he quedado aquí Con una incertidumbre Que te hizo La madre la humildad Pero tío esta marcha Que también compuso Esta banda Para esta Que bella va Con ese tocado No le falta nada Solamente su cara Invita a la oración Invita a salir a Marchena A disfrutar de ella Ya ha comentado Yo antes Alberto Que el tocado de este año Realizado por su vestidor Y por su grupo de camarera Era de digno de felicitar Porque va sencilla Pero muy preciosa No le falta nada Desde aquí Nuestra felicitación Tanto como decía El vestidor Como a su camarera Y también felicitar Como decía antes Al equipo De hermanos Y de votos Que realizan El zono floral Magnífico De este Paso de Pálido Que cada año Nos sorprende Quedémonos con el paso Cortito De la Virgen de los Dolores Arzón de esa marcha Dedicada a ella Por la banda De Morón Interpretada por Castillo de la Morón Vamos con el calón ¡Vámonos! 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 Lo mejor de Marchena, la vieja de los volores. ¡Vámonos! Se lo va a estar quitando. Decía una señora lo mejor de Marchena, la Virgen de los Dolores, que va a hacer un milagro para que este Miércoles Santo no llueva, para que podamos disfrutar, como decimos, de la presencia del Señor de la Humildad, de la Virgen de los Dolores y de todos los marcheneros que la acompañan un Miércoles Santo más. Hemos escuchado a Alberto, es el sentimiento de este pueblo marchenero. Gracias por ver el video. Enfilando con decisión la calle Santa Clara, María Santísima de los Dolores, la compañía Castillo de la Mota. Ahí queda determinado el paso de la Virgen de los Dolores, después de estar chicotada con esta marcha interpretada por la banda Castillo de la Mota, como bien decíamos, que este año ha sido galardonada con el título de marchenero del año por sus 20 años que cumple este año. Desde aquí nuestra felicitación a la banda, que lleva ya muchos años llenando a Marchena de sus zonas. Y parece que suena una saeta, vamos a ver si podemos recogerla. Además es una saetera muy especial, Laura Gallego, la que fue la ganadora del concurso de la Mocopla, está ahora mismo en uno de los balcones cantando esta saeta. ¡Gracias! 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 Ay, de fe, y llorando, oh, ya arrepentía, ay, señora, perdóname. Ay, 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 ay Oh, ya arrepentía, ay, señora, perdóname, ay, ay, y tú que manda escapata, y manda callao, armo un bandero, que yo quiero escuchar. Lo paso a pasito, lo paso a pasito, que llame, ay, sus costaleros. Oh, ya arrepentía, ay, sus costaleros. Y vemos como parte del público sigue quieto, que no se mueve, vamos, de momento. Como igualmente vemos otra parte que está aquí congregada, que se desplaza a otros puntos, la calle de nuestro pueblo para ver a esta hermandad, imagino que en otro rincón precioso que tiene esta hermandad por nuestro pueblo, en esta noche de miércoles 5. Ahora sigue la larga visión de los delores. La verdad que esta hermandad tiene varios rincones que son bastante recomendables, como la Casa Escudo, la Calle Escura, la Cadeza Francis Contera, en Pavela. Muchísimos rincones, como tú bien dices, Pepe, para invitar a todos los que nos estén viendo o nos estén escuchando por radio, invitarlos a que salgan a sus calles, a estas calles en esta noche, a disfrutar de esta hermandad. La verdad que sí, que salga la gente y disfrute de la Semana Santa. Además hace una temperatura ideal para disfrutar de esta hermandad de miércoles santo. Y bueno, me gustaría mandar un saludo muy especial a toda esa gente que nos está escuchando por primera vez a través de cualquier parte del mundo en www.rtvmarchena.es. Un saludo para todos nuestros paisanos, para todos esos marcheneros por el mundo, que están disfrutando de su Semana Santa a través de los medios de comunicación de Marchena. Como diría el puestru buen paisano Florencio Montes, Marchena ausente. Pero muy presente en estos días de Semana Santa. Y ya vemos cómo avanza Santa Clara arriba, la Virgen de los Dolores. Paso firme y decidido. Qué bonito es ver también cómo se va desmontando poquito a poco la calle, cómo se va yendo la gente a otro punto a disfrutar de María Santísima de los Dolores, de nuestro Padre y Señor de la Humildad. También esa Mala Santa, esa trasera, ese manto que parece no dejar irnos, o no dejar de mirarla. Un poquito de imagen es ver un palido marcharse. A ver ese manto de cola, esos candelabros. Y de nuevo arriba el paso, Nuestra Señora de los Dolores. Ya imagino que tomará un ritmo un poco más tranquilo, imagino, ¿no, Pepe? Esperemos, ¿no? Esperemos que pueda transcurrir tranquilamente la cofradía y los marcheneros disfrutar de ella. Ya vemos cómo el pueblo ya se va dispersando poco a poco de este punto de los aledaños a esta capilla de Santa Clara. Marcheneros que tienen que estar pendientes de esa aplicación Android, que este año también estrena ese maravilloso programa de Axtra, ¿de verdad, Alberto? Pues la verdad que sí, es una aplicación para este año para Android. Ya saben, en Play Store, a esta es Marchena, a esta es por una parte junto, después Marchena. Es gratuita y la verdad es que es una aplicación que ha ido mejorando a lo largo de estos días de Semana Santa. La verdad es que pueden recibir notificaciones de si sale una hermandad, si se queda en casa. La verdad es que también recomendaciones para poder visitarla o poder verla por cualquier punto. información, itinerario y lo más importante, situación GPS del lugar donde se encuentra la cofradía. La verdad es que es una gran mejora, un pasito adelante que da esta casa, Radio Televisión Marchena, con esta aplicación para Android. Recuerden, en Play Store, a esta es Marchena. Acabamos de ver... Muchísimo público como cada año que se ha congregado aquí a las puertas de Santa Clara para disfrutar de la salida de esta cofradía, una cofradía que ha ido con un paso un poquito acelerado en su momento de ida, pero que parece que ya se está recreando, parece que ya se ha calmado y que, bueno, no nos ha dejado disfrutar del pregón, del prendimiento, pero que, bueno, que poquito a poco, como decimos, se irá relajando por las calles. Podremos disfrutarla, podremos sentirla, podremos olerla, porque hay que ver qué bien huele nuestros pasos, nuestras imágenes. La verdad es que los cinco sentidos se nos embelesan viendo cualquiera de nuestras imágenes, de cualquiera de nuestras cofradías, así que animamos a todo el mundo que nos esté viendo, pues que salga, que disfrute con nuestros titulares, con la Semana Santa, que tan importante es para este pueblo. Importante, Alberto. Y otra vez vemos como el paso de la Virgen de los Dolores avanza por esta calle Santa Clara. Camino de la calle Guillermo. Con esta subida del paso de la Virgen de los Dolores, nosotros tenemos que poner punto y final a esta retransmisión un poco acelerada entre nosotros, un poco con mucho nervio, porque hemos estado muy nerviosos. Pero deseamos todo lo mejor a esta cofradía y que tenga un recorrido tranquilo y que lo disfruten todos. Alberto, muchas gracias, corazón. Gracias a vosotros por haber narrado junto a mí, pues, esta magnífica salida, estos momentos tan emocionantes que hemos podido compartir también con todos los tres espectadores radio oyentes de Radio y Televisión Marchena. Gracias, Alberto. Gracias, querido Pepe. Gracias por acompañarnos. También eres de esos marcheneros ausentes en Cuaresma, en tu huerva. Un abrazo. Y a ti, querido Antonio, pues, muchas gracias también. Decirle, decirte que disfrutes mucho de esta Virgen, al igual que a ellos dos. Pues, la verdad que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a estos medios de comunicación por esta oportunidad, que más que trabajar es un placer. Y intentaré disfrutar de esta hermandad y todo lo que pueda aprovechar en estos días, porque la verdad que lo merece disfrutar de esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que sí. Pues nada, desearles feliz estación de penitencia y hasta cofradía. Que conforme avance la noche, todo vaya mejorando. Y que tengan un recorrido de verdad del mejor que puedan tener. Nosotros nos vemos mañana. Estarán nuestros compañeros llevando la retransmisión de la salida del dulce nombre de Jesús, si Dios quiere y el tiempo lo permite. Así que hasta mañana, Marchena. Un abrazo.